En el uso de la palabra, la diputada Blanca Ozuna. Gracias, Presidente. La verdad que esta noche todos estamos con la emoción a flor de piel porque en realidad lo que ha quedado claro en los sucesivos debates que nos traen hasta acá es cómo la política guarda sentido en la disputa sobre el rol del Estado. Y acá estamos hablando de eso, de un rol del Estado donde por una parte es necesario advertir que este gobierno no tiene presupuesto porque no fue aprobado o fue rechazado por una mayoría que impidió que justamente distintos organismos del Estado puedan seguir invirtiendo en cuestiones que son indispensables y necesarias para que las políticas efectivamente tengan su materialidad y se concreten. Pero al mismo tiempo, y refiriéndome concretamente a esto de lo que estamos tratando, la ampliación del Parque Nacional Predelta, nada más plantear, por una parte que tiene que ver con el sentido mismo de lo que somos los litoraleños. La realidad de un macrosistema integrado por una cuenca maravillosa que arranca en el Paraguay, el Paraná y el Paraná y el de la Plata y que conforma ese Delta, que es un sitio ranzar, que además es nuestro orgullo y que tiene diversas caras porque quienes venimos para acá, para esta ciudad, vemos muchas veces como la inversión inmobiliaria y el uso o el mal uso ha distorsionado su belleza y su plenitud y esta decisión de la ampliación del Parque Nacional Predelta lo que habilita justamente es el cuidado y el compromiso de una realidad ambiental que fundamentalmente marca y sella la cultura de lo que somos argentinos, de lo que es nuestra región y fundamentalmente de lo que en una zona de mi querida provincia distingue una realidad. Es trabajo, es cultura, es belleza, es además turismo, es cuidado ambiental, es conciencia y es el orgullo de saber que lo que estamos decidiendo acá se engarza en algo que es una red de leyes a las que hizo referencia el diputado que fue miembro informante Leonardo Grosso. Ahí hablamos de la ley de manejo del fuego, de la educación ambiental, de la ley Yolanda y el acuerdo de Escazú. Bueno, acá están, más leyes para apostar entonces a la preservación de esta casa común que es la que nos alberga. Y ahí está, el Delta, sus hombres y mujeres, sus pescadores, sus habitantes y fundamentalmente todos aquellos que en honor al cuidado del ambiente y a la belleza que abraza lo van a conocer, lo van a visitar, lo van a disfrutar. Muchas gracias. Gracias, diputada.